Vamos a tener a Fanny Torres Silva, la tenemos ya acá en el piso, que es la maestra de Enneagrama y presentó su libro Reconfigurando el Ser, el Enneagrama como mapa en tiempos de crisis. ¡Opa! Nos vas a tener que explicar todo esto. ¿Cómo estás, Fanny? ¿Bien? Muy contenta y agradecida de estar acá. Primero contame de dónde sos, Fanny. De Chile. Ay, tenés un acento precioso, si se nota. Divino, divino. Contame esto de ser escritora, ¿cómo nace? Uf, esto es una maravilla. Yo vengo del mundo de la literatura. Estudié literatura en la universidad en Chile y me dediqué a la consultoría en educación. Tuve la suerte de vivir en Londres un tiempo y, digamos, nutrirme hasta que llega un momento en que los hijos crecen, se van y ya, ahora es mi momento. Bien, sí, sí, pasa, pasa. O sea, ¿siempre te gustó la literatura? Siempre, sí. ¿Y siempre te gustó escribir? Siempre. Claro. Bien que lo pudiste desarrollar, porque a veces uno, viste, sueña con algunas cosas y no puede. Bien por eso. Oye, pero me encanta la generación que estoy viendo y se ve mucho en la feria de gente muy joven, muy atrevida, con 102 libros de mil páginas. Yo en hacer este libro, que no es, digamos, tan voluminoso, me demoré tres años. Son tres años de investigación. Es otra área, no es literatura. Claro, claro, claro. Pero me da un gusto verlos en chiquillos a veces de 18 años. Sí, y ¿sabés qué? Le sumo a esto, últimamente estoy viendo chicos muy jóvenes que, por ejemplo, cuando van en viajes, en lugar de estar con el celular, sacan un libro. Pero digo, qué lindo volver a ver eso, qué lindo que se había perdido. Eso es una de las razones por las cuales yo edité el libro, lo produje y tengo editorial argentina. Me pasa que siento gran admiración hacia el pueblo argentino, Buenos Aires, que estoy acá, pero en general argentina, por lo que ustedes tienen en cuanto a cultura lectora. Se había perdido una época. Ahora es como que empezamos a retomar. No sé si la pandemia también hizo un poquito de empezar, que todos empezáramos a leer un poco más, pero en una época subías a un medio de transporte, veías todos celulares, celulares. Ahora ves más libros en las manos de la gente. Más libros, más libros. Pero María Estera, ¿a quién nos lo tocó la pandemia? No, pero digo, en este caso para bien, que nos hizo volver a la lectura. En este caso digo, bueno, busquemos la pata positiva y creo que fue esto. Nos pusimos a leer más y me parece maravilloso y que las nuevas generaciones lean un poco más. Cuando tuvimos algunos estudios que decían que, bueno, los chicos no tienen capacidad de comprensión de textos, que me preocupa mucho. Es bien interesante eso porque está medido que una persona que lee y sabe 250, puede leer 250 palabras por minuto, tiene una comprensión lectora mayor. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que conviene o qué es lo que sirve más? ¿Leer más rápido, leer más lento o más profundo? Y está visto que los niños lo que hay que hacer es impulsar la lectura por la lectura. Sí, claro. Y que tengan el hábito y el músculo de leer mucho y eso hace que tengan mayor cantidad de palabras. Yo antes era docente y siempre incentivaba a los chicos a leer lo que les gustara, pero a leer muchos libros, muchas cosas, porque después de ahí vas eligiendo por dónde quieres ir en lo que literatura concierne. Contame esto de enneagrama como mapa en tiempos de crisis. Mira, esto surge en tiempos de pandemia, es una técnica antiquísima que es el enneagrama. Enea significa nueve, grama significa figura, símbolo, y es un mapa que se realiza hacia lo interior. Ahora, el libro trata sobre el compendio de tres escritores, de Gurdjieff, un armenio ruso, y Chazo, quien fue un boliviano, falleció hace poco, y el doctor Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno. Es el compendio de estas tres miradas para entender el enneagrama. Siendo que hay más, yo le llamo enneagrama de autor o escuelas de enneagrama, y teniendo ustedes uno de los grandes enneagramistas que es Roberto Pérez, argentino. Bien, ¿cómo surge en vos empezar a escribir sobre este tema, o empezar a investigar de estos autores? Mira, yo aprendo este sistema en la universidad, como te contaba, estudié literatura, en una clase que se llama literatura medieval. Y en tiempos de pandemia, la profesora, que en esa época tenía 93 años, junta a un grupo de alumnos, que éramos 30, y empezamos a estudiar muy duro. Y a mí se me ocurre dar un taller, sin, y lo digo con mucha humildad, sin ninguna intención más allá, hay que compartir lo que sabía. Al primero llegaron 30, al segundo 60, en un plazo de dos años logré tener 1.350 alumnos. ¡Uf, qué número! En todo el mundo. Entonces, de ahí surge esto, que fue una sistematización docente para aprender el enneagrama. Ahora, ¿qué pasó? Que tenía talleres en Asia, en Europa, y no tenía la costumbre, colapsé un poco, hasta que ya decidí solo hacer tres por semana, que es lo que estoy haciendo ahora. Contale un poco, a ver, a la gente que nos está escuchando esto de esta técnica de enneagrama, para que lo puedan llegar a entender más claramente. El pueblo de... Voy a partir un poco de historia, muy cortito. El pueblo de los caldeos, estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, se mueven de un lugar a otro, son nómades, y cómo lo hacen a través de las cartas del cielo, de crear cartas de los astros. Y esto mismo, alguien piensa, ¿por qué no hacerlo hacia adentro? Entonces, cuando estamos buscando un mapa, ¿qué estamos buscando? Es llegar a la esencia, es llegar a la energía pura, es llegar a tu propio Dios. Cuando salen en busca de este símbolo, y ahí voy a hacer referencia a Gurdjieff, armenio ruso, él, un hombre que cultiva seis idiomas, además a matemática, física y química, él sale en búsqueda de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Cómo comprobar matemáticamente la existencia de Dios. Me encantó, re interesante. Y encuentra una respuesta, y esa respuesta es que las verdades profundas son irrefutables y son matemáticas. Entonces, el enneagrama, me encantaría decir que pertenece más al grupo de lo esotérico, con lo que respeto, más se acerca a las matemáticas, a la geometría. Bueno, en realidad, casi todos dicen que son las matemáticas las respuestas a todo, ¿no? Que en las matemáticas y en los números están las respuestas a todo. Es tan maravilloso. Este Gurdjieff, por ejemplo, tomando lo que tú dices, además cultiva la música, igual que el psiquiatra Claudio Naranjo. Claudio Naranjo estudia en el conservatorio piano hasta los 18 años y elige ser médico. Y en el caso de Gurdjieff, crea 300 piezas musicales. Entonces, son personas de avanzada, son personas que además logran un sentido muy profundo a través del conocimiento y la música, y la vibración, digamos, que produce la música. Y eso es lo que yo hago, siendo una cultura del enneagrama, y esto es interesante, desde una perspectiva femenina. El enneagrama es cultivado, si no es en su totalidad, en 90% por varones. Como enneagramistas. Entonces, tú vas a encontrar en diferentes partes, en España, México, en Chile mismo, pero casi todos son varones. Mira, yo estoy descubriendo cosas nuevas, como deben estar descubriendo nuestros oyentes, claro. Son cosas que para uno dice, bueno, quiero aprender, quiero absorber todo esto. No sé cómo hacer porque no me gusta la matemática, así que lo mío es tremendo. Y tengo una pregunta, Fanny. No tienes que estudiar. Ya lo estudié. Gracias. Tengo una pregunta, Fanny. ¿Por qué está apuntado al 90% de que solamente los hombres? Como política diría, te agradezco tu pregunta. Mira, lo que pasa es que cuando esto crece con Gurdjieff, es en periodos de guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y él se va a cultivarlo entre París y Nueva York. Esas son las grandes escuelas en un principio y luego se va a Venezuela. Pero cuando está haciendo esto, él descubre que la forma de aprenderlo es retirarse 40 días a unas especies de retiros espirituales donde van a encontrar la verdad. ¿Quiénes se pueden retirar 40 días? Te pregunto, ¿qué tienes que tener para poder retirarte 40 días? ¿Tiempo, dinero? Tiempo y dinero. Entonces fue muy prohibitivo en una primera instancia para las mujeres que no tenían ni el tiempo ni el dinero. Ahora, lo que es interesante es que Gurdjieff, en sus últimos tiempos, que él termina en Nueva York haciendo unos talleres incluso en su departamento, es solo a mujeres. Entonces, hay una necesidad de aprender que no pasa por el género, sino que está muy viva. Lo que yo vi en este tiempo de pandemia, y quiero comentar también que esto fue muy fuerte para mí, yo no soy terapeuta, soy literata. Entonces, desde la literatura me acerco a esto, desde los griegos. Por lo tanto, está más cercano a la filosofía que en mi caso a las matemáticas. Menos menos. Sí, y eso es lo que hago aquí, que explicarlo muy en fácil. Pero cuando nos acercamos a la pandemia, yo veo que hay mitad y mitad, varones y damas, mujeres. Y ahora van muy pocos varones. Entonces, en ese minuto en que todos paramos y teníamos tiempo, nos hacíamos las grandes preguntas. ¿Qué hay después de esta vida? ¿A qué vine? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Y para eso te ayuda el Enneagrama. ¿Vos das también talleres? ¿Sos coach? Soy talleres. Soy coach. Empiezo uno el 23 de mayo. Tengo la suerte también de tener muchos alumnos argentinos. Que me encantan. Contanos del 23 de mayo por si alguien se quiere inscribir y está escuchando. Hay una página web que se llama fanitorresdasilva.com. Ahí está el taller y ustedes se pueden inscribir. Yo siempre busco que sean los precios más razonables posibles para que esté al alcance del que quiera aprender. No me digas cómo es el taller, pero orientanos un poquito. ¿Qué encontramos en tu taller? Mira, lo primero son, lo establecí, como bien tú dices, soy docente, en cinco pasos. Se nota demasiado. Sí, 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 porque lo explicás tan clarito. Son cinco pasos que va desde no saber nada y yo lo que levanto es que en estos procesos que son espirituales, tú necesitas tener historia y necesitas saber, a mi juicio voy a tirar algo duro, pero no existen los gurús. Existe que saben un poco más personas que tienen ciertas facilidades. Y para no hacer de estos procesos enriquecimiento de gente que no tiene a lo mejor los escrúpulos que debería, tú tienes que saber cuáles son los procesos históricos, dónde crece, dónde muere, cómo nace, y eso es como parte del libro. Luego, en estos talleres yo hago cinco pasos para que tú puedas manejar el enneagrama sin necesidad de un interlocutor. Lo que vale acá es la comunidad, la tribu. Si algo nos vino a enseñar la pandemia es que ya no es un yo, es un nosotros. ¿Cómo estamos hablando mucho de tribu desde hace un tiempo y lo bien que hace, no? Y tener en claro que uno solo no hace nada y que entre todos nos podemos ayudar y que... Bueno, acá estamos formando nuestra propia tribu, porque éramos poquitos y ahora, ves, vamos sumando. Me siento tan honrada de estar acá. Me siento muy feliz. Contame dónde podemos encontrar el libro, redes sociales donde te podemos ubicar a vos. Contanos un poquito de eso. En este minuto está Maestra del Ser, que está en Instagram, fanitorresdasilva.com, esto es en internet. Lo pueden comprar en la Feria del Libro, está en el stand de Duncan, Editorial Duncan. Buena Editorial Duncan. Muy buena Editorial Duncan. ¡Qué experiencia! De las mejores. ¡Qué experiencia! Y aquí públicamente lo felicito. Tenés que ser buena, ¿eh? O sea, ya les dice algo. Pero si la agarró Duncan, es que es muy buena. Te explica. Tres días de film. Pero yo voy a ir a estudiar, te explica. No, no, vos no. Y aparte te da esa tranquilidad con la que habla. Ella no... Te da paz también. No, no, no. Imposibles no hace ella. Pero te hace... Te da una paz terrible cuando habla. Tratar de no volverla loca. No, 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 estoy volviendo. Parte del humor que ponemos también. Fanny, ¿qué es lo que se viene? Porque uno siempre tiene en mente ya. Vos tenés este libro, estás con esto. Pero, ¿tenés algo que estés proyectando? Sí, estoy proyectando... Es que las mujeres somos así. Así. Estamos haciendo algo y ya estás pensando en lo que se viene. Mira, lo primero que quiero hacer hincapié es que estos procesos que están documentados crecen en periodos de crisis. Y la crisis grande que nosotros vivimos entre guerras fue muy marcadora. No es lo mismo tener, ustedes que tienen mucha ascendencia italiana, tener abuelos... Yo es española, hija. Pues hombre, pues hombre. Yo soy española, asturianos, puros asturianos. Los que hayan pasado por guerras saben lo que sienten los abuelos con respecto a la pobreza. Sí, tremendo. Sí, sí, sí. Es otro... Bueno, tenemos otro quiebre en Latinoamérica que son los años 70, donde esto crece fuertemente en Chile y viaja a través del doctor Claudio Naranjo, médico, como les contaba, viaja a Berkeley y tiene que salir de Chile por razones que ustedes conocen. Y para los más jóvenes, bueno, otra clase. ¿Y qué estamos viviendo ahora? Estamos viviendo un periodo de pospandemia que si me preguntas a mí, recién llevamos cuatro años posguerra. Es como si estuviéramos viviendo cerca del año 48, 49. Entonces, nosotros necesitamos parar y hacer una reflexión sobre qué está pasando en este minuto en nuestra vida y como sociedad. Y de eso va a ser el próximo libro. Me encanta. Yo les digo, me tengo que andar fijando en la hora porque si no se nos va el programa entero y además copamos toda la tarde también. Es un placer escucharte, no solo por el tono de voz, como decía Cristian, sino que te das una paz, se te nota vos con una paz interior. Te estaríamos escuchando horas. Así que, bueno, cuando puedas te venís otra vez y nos contás, ¿te parece? Oye, ¿cómo les explico lo contenta que me siento? La recepción que he tenido en Buenos Aires con ustedes y llegar a tus oyentes, darle las gracias por los minutos de escucha, invitarlos a estos procesos conmigo, con otro, da lo mismo, pero este es el minuto de moverse, de no quedarse quieto. Me gustó eso. Si ustedes la vieran personalmente, además, sus caras, sus expresiones tienen paz también, dan paz. Así que no es que solo lo escuchan. No estoy equivocado. No, no, pero no es que solo lo escuchan y no es una postura. Yo la tengo al lado mío y se te nota que emanás paz y tenés ganas de que, bueno, transmitirlos al otro. Fanny, gracias a vos por traernos tu paz, tu sabiduría, lo mejor para la feria y para lo que se venda. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una cortecito, pero les comento entonces que estuvimos charlando con Fanny Torres Silva y su libro Reconfigurando el Ser, el Enneagrama como mapa en tiempos de crisis, que lo pueden encontrar en Editorial Duncan o en la Feria del Libro. Bueno, vamos a ir a una corte de crisis.